De las firmas de las personas censadas y que las tenemos para presentarlas el próximo día 15 en el registro del Ayuntamiento, ahora ellos son los responsables de que este referéndum o consulta social se lleve o no se lleve a cabo. Y creo que el problema lo tienen, se están planteando que con este número de firmas y de personas en contra de sus decisiones políticas es muy importante como para que le vayan dando largas y el problema que tienen ahora mismo es que no saben cómo actuar a la hora de decidir el referéndum. Entonces creo que está dicho, nosotros tenemos nuestras alternativas presentadas, la campaña ha sido un éxito como no pensaba ni el equipo de gobierno que iba a responder la ciudadanía y por tanto estamos esperando a que el día 15 de la semana próxima, el viernes de la semana que viene, presentemos las 10.000 firmas, se tenga una entrevista, una reunión con la alcaldesa y que ya depende de su voluntad política que se lleve a cabo esta consulta social que le han pedido un 15% de la población censada de Ciudad Real. Y creo que está todo dicho sobre este tema. Reglamentado, no, la pasaremos por pleno, la presentamos el día 15 para, se presenta a la vez un escrito para en el pleno de este mes de noviembre que el último viernes del mes se solicite por parte de los dos grupos de la oposición la realización, que expresen la idea que tienen, la tienen que presentar al gobierno central para que dé la autorización de si es tema o no para tratar en consulta social y una vez que se ha devuelta la respuesta ya se tendría que convocar la consulta. No, vamos, esperamos que no porque en el pleno de este mes ya se tendrían que mostrar a favor de, honradamente, cuando tienes ese número de firmas encima de la mesa en contra de una decisión que tú has tomado de forma unilateral tienes que tener claro que la gente no lo quiere. Entonces, lógicamente, y que además el reglamento de participación ciudadana lo recoge como una opción tienes que tenerlo en cuenta y no puedes negarte a esas 8.000 personas a escucharlas. Entonces, debería aprobarse en el pleno de noviembre de forma que ya pasara con el voto afirmativo del pleno municipal para que el gobierno central estudie la viabilidad y una vez respondido del gobierno central se llevará a cabo la consulta. O sea, que podría o debería estar hecha a finales de este año. Es muy difícil confiar en el PP, pero tendremos que tener la esperanza porque son 8.000 personas las que le están diciendo o son 8.000 de 60.000 las que están diciendo que sí que quieren modificarlo. Entonces, tendríamos que confiar en su... La señora Roncero se define como gente seria y responsable y tenemos que confiar en su responsabilidad y en su seriedad para tener en cuenta que es mucha la gente que está en contra de esta decisión y que, por otra parte, como ya he dicho, se recoge en el reglamento de participación ciudadana y son normas por las que el ayuntamiento se tiene que regir y normas a las que hay que escuchar y obedecer. Entonces, tendríamos que ir por la vía judicial, tendríamos que hacer un recurso. Tendríamos que recurrirlo. No se puede dejar 8.000 personas desatendidas. Eso ya entonces sería la responsabilidad nuestra y la seriedad nuestra de seguir por vía judicial lo que por vía política no se fuera capaz de hacer. Todo lo que se hace en la vida es política. No podemos engañarnos todo, absolutamente todo, por nuestra parte, por la vuestra, por la ciudadanía. Todo es acto político. Es una campaña ciudadana porque lo que está haciendo es escuchar a la ciudadanía lo que ella quiere y lo que le parece que eso no es necesario. Hasta ahora no se ha hecho porque no teníamos la facilidad con un reglamento de participación que lo permitiera. Ahora lo hemos intentado. Ha salido adelante porque hemos visto que enseguida la gente ha respondido a la iniciativa. Y entonces es una campaña ciudadana porque la están moviendo la propia ciudadanía. Aunque partiera de la convocatoria, partiera de un grupo de izquierda unidad en concreto, vaya, y la colaboración después y la organización con la FLAVE, con el Partido Socialista y con Ciudadanos a título particular, pero la campaña es ciudadana porque lo que está es defendiendo una postura que la ciudadanía no tiene clara que sea necesaria. Pero vamos, que denominar campaña política en plan de expectivo me parece que no se debe hacer por parte de nadie y menos de una persona que vive de la política. La primera asamblea que se hizo, después de la de la Plaza Mayor, cuando ya organizaba la gente que se había prestado voluntaria, de ellos cinco personas se ofrecieron voluntarias para encabezar el escrito de la petición del permiso y para la campaña de la recogida de firmas. Entonces irán ya estas cinco personas, que son las que encabezan el escrito de la petición, y irá a la gente de la calle que lo tenga bien, que pase por allí, iremos nosotros, tienes un acto abierto. Y la idea además es después vernos con la alcaldesa para decirle que ya están las firmas en el registro y qué decisión va a tomar para el pleno.